Bonita para escuchar, se llama, se llama Tonto y para saludirse ¡Ey señor, el sabor! ¡Ey señor, la necesidad! ¡Ey señor, la necesidad! ¡Ey señor! ¡El agua! ¡Ey señor, la necesidad! ¡Ey señor, la necesidad! ¡Por mi corazón que tú me piernas en mí! ¡Por mi corazón que tú tienes dueño! No puedo cantar más con mi corazón Me puedo cantar en su consuelo Con mi corazón, pero no lo vi Con mi corazón, pero no tiene dueño No puedo buscar en mi corazón Que tenga mi feliz deseo Con mi corazón, pero no tiene dueño 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 Yo no voy a dejar estar en el corazón, siempre voy a llorar en su suelo En mi corazón, en mi corazón yo no quiero doler En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón